Muy buena a todos, gente. Bienvenido un día más a Kultic, ¿vale? Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día. Vamos a comenzar el capítulo de la capilla, ¿vale? Justo después de las cristas, que estuvo tremendo. ¡Uf! ¡Yas! Vale, chavales. Yo que jugo a muchas cosas. Sé lo que significa una habitación llena de munición. Significan hostias como panes. No, 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 es que haya munición, chavales. Es que está full munición, eh. O sea... Es que no me han dado hacha porque no podía más, ¿no? Le hubiera andado. Ok. Pues... Uy, man. Uy, 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 uy. Bueno, chavales. A ver. Esto no es algo que vayamos a usar ahora. Pero esto sí. Entonces. Esto cuesta dos. A ver. Potencia de fuego, claro. A ver. Esto cuesta uno. Es que no vamos a quedar con uno suelto ahí, ¿para qué? Pues mejoramos un poco las cosas. A ver con qué arma vamos a salir con esto. Leemos. Diario de Campo 6. A ver. A ver. La última reunión antes de que empecemos. De que montemos la tienda en el nuevo edificio. Esta vez. A ver. A ver. Bueno. Nos preguntaron si queríamos hacer alegaciones. No sé. Mierda. A ver. A ver. Grupo. A ver. Vale. Ok. Correcto. Dice. Mierda. No puedo seguir llamándolo así. Grupo. ¿Vale? El culto. ¿Vale? La secta. A ver. Ellos tienen una doctrina. Tienen algún tipo de doctrina. Lo que ellos llaman. La voluntad. Que tenemos que seguir. A ver. Estamos allá. Nosotros se llamamos el acuerdo con bebida. Y el fancy scotch or something. Ah. Vale. Que este evidentemente. Vale. Que este nos hace espallada y no se bebió ese tipo de bebida. ¿Vale? A ver. Advertí a los Sullivan. De que llamaran a la policía. Uf. Este lugar. Vale. Y que iba a estar fuera por un largo tiempo. Bueno. Más o menos chavales. Siento las traducciones estas. Así random. Al de primera. ¿Vale? Sé lo que se puede. A ver. Ojo. Vale. Madre mía. Madre mía. Voy rodeado. ¿Verdad? Vale. Coño, que susto Vale, chavales Mierda Wow Vale, esto se bebe la pala Me recuerda a la música y toda la escena A la última misión Del J-Bone, loco Del GoldenEye 0-0-7, a ver Perfecto 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 Uh, que me han tirado ¿Quién me ha tirado eso? Vale, a ver Armadura Vale Dinamita Vale, se sale por ahí Me imagino Es que esto sabe a lo que huele, chavales Esto huele a misión Esto huele a caer todo el final Bueno, a ver Tampoco había que hacer aquí Especialmente inteligente Para saberlo, ¿no? Hermano, mira que guapo O sea Flipa Me quedo un enemigo, ¿eh? Por alguna parte Porque lo he escuchado Aquí no hay secretos, ¿no? ¿Y qué haces buscando secretos? Si no Fantán Ahí Quita, coño Uh Perdón Vale, esto Esto acaba de cambiar Drásticamente Hostia Y el tan Vale, importante Esto, ¿eh? Vale Vale, a ver Y el tan Vale Ok Ok Pogno Vale Vale, a ver Cuidado Bien Vale, armadura destruida Vamos a ver Cuidado Uh Baby Cuidado Es para allá, ¿eh? Como un cateto A ver Ala Tomar por culo Buah Todo va, chavales Cero de cero Vámonos Ok Anda, mira Pues bueno, chavales Yo creo que esto Este capítulo Lo vamos a dejar Para el siguiente ¿Vale? Así que Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí Buah, ha estado increíble Es frenético Este juego está increíble Y es capítulo 1 O sea, yo Toma de dinero O sea, vamos Lo voy a pillar todo Bueno, chavales Muchísimas gracias A todos Nos vemos en el siguiente capítulo Cuidado mucho Hasta luego Hasta luego